que ustedes ingresen a la página web del Jurado Nacional de Elecciones donde encuentran toda la información respecto de este nuevo proceso electoral www.jne.gov.p Muy sencillo, para que ustedes tengan toda la información. Allí también van a encontrar la información publicada de las posibilidades de sus candidatos, de las alternativas que tengan para elegir mejor, para elegir correctamente. Tremenda preocupación en realidad que existe en nuestro país respecto de las autoridades que elegimos y que luego terminan involucrados en situaciones totalmente cuestionables. Entonces, eso depende de nosotros y la responsabilidad está en nuestra obligación. Entiendo que este proceso electoral será desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, durante el domingo 2 de octubre. Por lo tanto, tenemos que organizarnos también para cumplir a tiempo con esta obligación cívica que todos los peruanos mayores de 18 años tenemos en el Perú y también en el extranjero. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, está Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en Perú. Percy, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Entiendo que están siguiendo de cerca ustedes también lo que será este proceso electoral. Sí, a pesar de que el proceso está bastante frío y aunque estamos a tres semanas parece que estuviéramos a seis meses, ¿no es cierto? Pero sí, estamos tratando de dar seguimiento a un proceso muy descentralizado y que todavía no prende, pero que esperemos que prenda en los últimos 15 días. Sí, se suele proyectar que las dos semanas próximas al proceso electoral terminan siendo el mejor momento de aparición y de campañas de difusión de los diferentes candidatos. Las campañas cada vez calientan más tarde y la gente creo que está esperando también ver en el último tramo quiénes despegan, entre quiénes es la competencia y probablemente los últimos 10 días, la última semana serán el momento en el que podremos saber quiénes tienen posibilidades en cada circunscripción. Ahora, acá hay un fenómeno interesante en nuestro país porque como no tenemos partidos políticos que realmente cumplan su rol para contribuir a un verdadero crecimiento, desarrollo de la democracia, casi los procesos electorales están enmarcados en los rostros o en los personajes, ni siquiera en lo que proponen. Lamentablemente es así, ¿no? Es una personalización excesiva de la política. Los partidos que han colapsado han desaparecido de la escena e incluso ni siquiera se ve una cierta continuidad programática entre candidatos del mismo partido en dos circunscripciones distintas. Es decir, hay discursos diferentes entre personas que compiten por la misma fuerza política y eso tiene que ver con que los partidos no han hecho un desarrollo programático para dar por lo menos ideas fuerza básicas que plantean como organización a nivel nacional. Podríamos decir, y además cuando se trata de elecciones locales o regionales, esto se disgrega más, se ha atomizado totalmente, surgen movimientos locales, regionales que aparecen solo por procesos electorales y luego desaparecen, pero sin embargo los candidatos terminan siendo casi los mismos, no importa la bandera que tengan, ¿no? De hecho, uno puede ver que la mayoría, la gran mayoría de candidatos, quizá dos de cada tres, tienen una historia bastante prolífica de candidatura. Es decir, han candidateado ya por dos, tres organizaciones distintas a la organización por la que postulan ahora. Entonces, no es que se trata de personas que han hecho carrera política en un partido o en un movimiento, sino que son personas que han tentado suerte en procesos electorales anteriores y que, bueno, ahora están con una bandera, pero antes estuvieron con otras dos o tres y que quizá mañana estén con una bandera incluso diferente, ¿no? Ahora, sin embargo, al momento de ir a votar, a sufragar, la cédula tiene los símbolos y no necesariamente al candidato. Sí, ese es uno de los retos de los candidatos, el poder asociar su nombre, su cara, su identidad, con el símbolo que esta vez lo lleva en campaña, porque muchos de ellos son personas conocidas que antes han estado asociadas con símbolos diferentes, ¿no? Ese es el principal reto, evidentemente, para ellos. De acuerdo. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano, en los últimos años, y es duro y da mucha pena decirlo, pero casi el 100% de los gobernadores regionales de nuestro país tienen que pasar por la fiscalía si es que no han terminado detenidos en algún operativo que hace la fiscalía y los vemos en imágenes conducidos hacia una carceleta. Igual pasa con las autoridades locales, claro, se visibiliza menos por la cantidad que se tiene, ¿no? Efectivamente. Porque el trabajo es muy específico, pero siempre la corrupción o el mal manejo de la cosa pública termina siendo el gran estigma de los candidatos. Muchos de ellos procesados igual siguen siendo candidatos y muchas veces terminan siendo hasta los favoritos en determinadas localidades. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Por qué seguimos dándole espacio a personas que directamente han sido señaladas por su comportamiento que linda con el delito, que de todas maneras es cuestionable moralmente? Bueno, eso es parte también de la crisis de los partidos, ¿no? Que no están siendo filtros adecuados a las candidaturas. Y no son filtros no solo en el sentido de que no se sientan a mirar cuáles son los antecedentes de los candidatos, sino que al no haber competencia interna en los partidos, ¿no? Porque la vida partidaria se ha relajado al punto de que en algunos lugares ha desaparecido, ¿no? Entonces no hay competencia interna, no hay escuelas de cuadros, no hay espacios de formación. Entonces los filtros desaparecen y terminan siendo candidatos quienes tienen recursos para pagar una campaña, no quienes tienen la mejor formación, la mejor trayectoria, los mejores aportes partidarios, quienes destacan más o quienes tienen más confianza de parte de sus compañeros o correglionarios, sino aquellos que son capaces de financiar su propia campaña, o son gente mediática que por esa razón el partido considera que tiene posibilidades de ganar una elección. O en el peor de los casos, personas que han pagado por tener la ubicación que tienen o tener la candidatura en una determinada circunscripción. Entonces eso es parte, por supuesto, de la crisis de los partidos, que si tuviéramos partidos más sólidos, partidos más activos, partidos más democráticos, la situación sería muy distinta, ¿no? Esto casi se ha convertido en un círculo vicioso, ¿no? Lamentablemente sí. Que se repite cada proceso electoral y tenemos actores que de la noche a la mañana tienen notoriedad, quizás porque fueron elegidos y luego terminan involucrados en actos de corrupción generalmente, ¿no? Y las personas de buena fe, decentes, preparadas, muchas veces tienen temor a meterse en un escenario tan... en una moledora de carne y se abstienen, ¿no? Entonces, de alguna manera la política atrae a personas con problemas y evita que personas que podrían cumplir una función en el ámbito público entren a política. Por supuesto, siempre hay excepciones y hay gente extraordinaria también metida en política, batallando, que está en la política por razón de sus ideas, sus principios, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente cada vez son menos, ¿no? ¿Estaríamos hablando de un ejercicio de la política en donde el fin justifica los medios? Lamentablemente muchas personas se acercan a la política porque lo que quieren es notoriedad o quieren hacer negocios o quieren directamente, en muchos casos, y en las elecciones subnacionales se ve eso más claramente, lo que quieren es ganar poder para, por ejemplo, personas que están vinculadas con redes ilícitas, ¿no? Hay muchos casos de redes ilícitas que lo que buscan es comprar poder en un escenario como la elección municipal y regional para ganar impunidad, para tener relaciones, tener información, etcétera, ¿no? Redes ilícitas como las de la minería ilegal, la tala ilegal y redes como el narcotráfico que incluso tiene vinculaciones transnacionales también influyen en la política, donan dinero a la política, ponen candidaturas y eso es no solamente la degradación de la política, sino un elemento muy peligroso para la estabilidad del Estado, ¿no? Ahora, en las últimas elecciones hubo un fenómeno de arrastre en función a determinados personajes políticos o los líderes de las principales organizaciones políticas de nuestro país, pero ahora, en estos últimos meses, pareciera que eso se ha depreciado tanto que ya no necesariamente podrían ser personajes que tengan este poder de arrastre. ¿Consideras que eso también va a cambiar el escenario y los resultados que tendremos este 2 de octubre? Bueno, el escenario va cambiando también de acuerdo a cada región, ¿no? Esta es una elección muy heterogénea, ¿no? Con realidades diferentes dependiendo del ámbito en el que se da, pero efectivamente ha cambiado muchísimo la dinámica política en varios lugares, la dinámica de los partidos, lugares donde un partido era hegemónico, pues ahora tienen otro tipo de grupos con mejores posibilidades, ha habido, en algunos casos, herencias, ¿sí?, de personajes que hoy tienen a sus hijos o a sus hermanos candidateando, ¿no? Pero en muchos casos ha cambiado totalmente el escenario y vamos a tener competencias diferentes de las que hemos visto en el pasado. Entonces, yo creo que recién se está clarificando cuál va a ser el escenario en las regiones, hay rostros antiguos que regresan, pero en la recta final, que empieza en pocos días, ¿no?, vamos a poder tener una idea más clara de qué tipo de escenario se configura en cada circunscripción. Frente a estos rostros que aparecen en estas dos últimas semanas, entiendo entonces que los debates serán muy significativos para influir en una decisión de los ciudadanos en las elecciones. Sin duda, y esta vez el jurado además está introduciendo novedades, por ejemplo, la participación de organizaciones en el pensar en temas, en aportar las preguntas, está como siempre la pregunta ciudadana, ¿no?, que es un espacio para la participación de las personas, ¿no? Porque el debate no debería ser un espacio en el que los partidos ponen sus propios temas desde el marketing de campaña, sino que la ciudadanía encuentra respuesta a sus principales preocupaciones. Entonces, es muy importante que haya una movilización ciudadana, que la gente pregunte, que haya una discusión también sobre los temas que se discuten, ¿no?, porque si no, el debate se convierte simplemente en un trámite en el que los candidatos lo que hacen es decir mensajes de acuerdo con la pauta, ¿no?, decir mensajes que su asesor de marketing les ha soplado de acuerdo con la pauta del debate y no están respondiendo a las preocupaciones de la gente, ni están intercambiando puntos de vista, ni están tampoco arriesgándose, digamos, a contrastar sus puntos de vista entre ellos. De acuerdo, bueno, veremos qué pasa en estos próximos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Finalmente, entiendo que hay una campaña que se llama Pregúntale a tu candidato qué idea internacional con el Jurado Nacional de Elecciones están promoviendo. ¿En qué consiste esto? Bueno, justamente la idea es que la ciudadanía pueda plantearle a los candidatos cuáles son los temas de preocupación, ¿no?, de qué, de qué, cuáles son las preocupaciones de la gente común y corriente, más allá de la macroeconomía, las grandes obras, en fin, qué le interesa a cada persona y a partir de eso que un bloque del debate pueda centrarse en ese tipo de preguntas. Incluso las preguntas que no se hacen deben ser motivo para que los candidatos y candidatas expliquen qué piensan en relación con esos temas. De acuerdo, estaremos atentos entonces a ver cuál es la voz de la ciudadanía y cuál será la respuesta que den los candidatos en los próximos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, Percy Medina, jefe de Idea Internacional, ha estado conversando con nosotros. Y a propósito de los problemas que se tienen que resolver, que las autoridades locales tienen que resolver en cada una de sus comunidades. Vamos a hacer una breve pausa.